Cuba es una de las pocas naciones de Latinoamérica que no publica datos oficiales que permitirían determinar los índices de pobreza en el país. No obstante, en 2019 la Cepal difundió un informe del gobierno cubano sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030, en el que se declaró que solo el 4.6% de quienes residen en las ciudades estaban en situación de precariedad. Sin embargo, la realidad de un amplio sector de la ciudadanía permite asumir que la pobreza, entendida de acuerdo con los estándares internacionales, está mucho más extendida en el país de lo que reconoce el gobierno. La falta de información pública sobre los índices de pobreza en el archipiélago impide determinar el alcance real de la situación de miles de cubanos y cubanas y la efectividad o desacierto de las políticas públicas de atención a las personas más vulnerables. En ausencia de información pública sobre la pobreza, existen otros datos acumulados por especialistas que pueden emplearse para contrastar la opacidad del régimen cubano. La cifra de personas beneficiarias de la asistencia social es uno de esos datos, en tanto puede tomarse como la cuantificación del núcleo duro de la pobreza crónica. En 2021, esta cifra registró un salto del 111% en Cuba y representó el 3.6% del total de la población. El nivel de pobreza crónica en Cuba debe ser superior al número de personas beneficiadas con asistencia social. Sin embargo, no se dispone de información pública que permita dimensionar la pobreza de forma certera. A pesar de la falta de datos, llama la atención que en paralelo al aumento del número de personas beneficiarias, el gasto público en la asistencia social se redujo un 53%. La opacidad del gobierno ha contribuido a que sin consecuencias para quienes dirigen, la pobreza aumenta en Cuba, al tiempo que disminuye el gasto público y la atención de las autoridades a un fenómeno que prefieren negar y desconocer. Saber es el primer paso para impulsar un cambio. Tenemos derecho a saber.